Amigos de RPP, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Comenzamos? Las 3 del tanque. Y en este recorrido, por las 3 informaciones de la semana, arrancamos con la convocatoria. Salió la convocatoria a la lista de 28 futbolistas que van a estar presentes en Doha, para lo que va a ser el partido de repechaje del día 13. Rival, aún por definir, que saldrá el día 7 del enfrentamiento entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. Previamente, Perú va a estar en Barcelona desde el día 29 de mayo y el 5 de junio jugará un amistoso ante la selección de Nueva Zelanda. Vuelve a la selección, vuelve a la convocatoria. Pedro Aquino, futbolista de la América de México, no están considerados, más allá de lo que se especuló en días previos, ni Anderson Santamaría, ni Raúl Ruiz Díaz, ni José Paolo Guerrero en esta convocatoria. ¿Hay que alentar a los que están? Sí. ¿Hay que apoyar a los 28 que van a formar parte de la selección para el repechaje? Por supuesto. ¡Arriba, Perú! Vamos por la clasificación. Y la número 2 tiene que ver con esa opción, es decir, con lo que dijo Ricardo Gareca sobre José Paolo Guerrero. No está descartado, porque dijo que se va a seguir trabajando con él y en caso, y en caso, vean una evolución importante, podría ser tomado en cuenta para viajar rumbo a Doha. Eso está en veremos, pero Paolo Guerrero no está descartado. ¡Ojo con eso! Y la número 3, la designación de los árbitros peruanos para el Mundial de Qatar 2022. Kevin Ortega, el señor Orue y el señor Sánchez son los 3 árbitros considerados para el Mundial Qatar 2022. Más allá de los cuestionamientos que tiene Kevin Ortega en nuestro torneo y en algún partido internacional, ha sido considerado en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ojalá que tengan una muy buena actuación, de todo corazón, porque están representando al Perú. Y por supuesto, el bonus track, que le encanta a Pimpollito, el bonus track tiene que ver con Juan Reynoso. El peruano exitoso en México, que logró el campeonato después de 23 años con la máquina cementera, con el Cruz Azul, como técnico. Juan Reynoso le dio el título el año pasado. Y ahora se despide. Bueno, no se renovó el contrato, no se continuó con Juan Reynoso como técnico de Cruz Azul. Y ahora veremos cuál es el próximo paso del mejor entrenador peruano del momento. En su momento conversamos con él y nos decía que él esperaba llegar a Europa. Vamos a ver si se puede conseguir. Es un muy buen entrenador y esperamos que Juan Reynoso pueda seguir teniendo éxito en otros equipos. Y ojalá en Europa. Con eso, cerramos las tres del tanque. Nos encontramos la próxima semana. Ya sabe, denle like, suscríbase al canal de YouTube de RPP, que venimos pronto con más novedades. Que estén bien.